Bueno, vamos a continuar con la mesa redonda de la formación y la acreditación de la competencia digital en las instituciones de educación superior. La mesa está conformada por don Francisco de San de González, vicerector de Tecnologías de la Información y Desarrollo Digital de la Universidad de La Laguna. Don Juan Camarillo Casado, director técnico del área de la Universidad Digital de la Universidad de Sevilla, además pertenece al Grupo de Trabajo de la CRUE sobre Formación Online y Tecnología Educativa, Grupo Colte. Don Manuel Arias Moreira, que es catedrático en Tecnología Educativa y director del Grupo EduLab de la Universidad de La Laguna. Y doña María Jesús García San Martín, que ya nos ha acompañado, que es la jefa del área de formación en red del INTEF del Ministerio de Educación de España. Vamos a dar comienzo a esta mesa con la intervención de nuestro vicerector Francisco de San de González. Gracias, Karina. Nada, muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización de las jornadas que haya contado con mi presencia en esta mesa. Yo soy profesor titular de Lenguajes y sistemas informáticos, con lo cual el mundo de la docencia en línea no me queda demasiado lejos, pero realmente no tengo mayor experiencia como en este ámbito. Me dedico a la computación de altas prestaciones y sí que es un ámbito que evidentemente me interesa muchísimo, pero ya le he pedido a mis compañeros de mesa que me permitan empezar yo en la exposición, porque me voy a dedicar a transmitirles simplemente cuatro ideas generales, que algunas compartirán y otras no, supongo, respecto a lo que pienso del mundo de la formación en línea y todo lo que se mueve alrededor de ella. Empezar diciendo, porque nada, bienvenidos, estamos en el siglo XXI, el panorama social y cultural ha cambiado drásticamente en los últimos 50 años y estamos inmersos en lo que se conoce ya como la tercera gran revolución que ha sufrido la humanidad. Después de la revolución agrícola, la revolución industrial, ahora estamos inmersos en la revolución tecnológica, cuyos efectos todavía estamos analizando y yo creo que todavía no tenemos del todo analizado. Una de las mayores dificultades que entraña la adaptación a todo este nuevo entorno, a todo lo que se nos viene encima, desde mi punto de vista tiene que ver con la velocidad del cambio. Las cosas ocurren a un ritmo que nadie hace 30 años pudiera haber imaginado. Yo personalmente me encuentro sorprendido. Si hace 30 años yo trabajaba en temas de georreferenciación y sistemas de información geográfica y si alguien me hubiera dicho en el año 80 que iba a haber algo parecido a Google Street View, hubiera dicho que no, que eso era ciencia ficción y que aquello no podía haber ocurrido. Y ahora lo tenemos y no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Una discusión que siempre mantengo con mis compañeros, cuando nos resistimos a lo que el mundo de la empresa nos pide en las universidades de que enseñemos a nuestros egresados la tecnología del momento, yo siempre me resisto. Un egresado universitario tiene una vida profesional por delante de 20 o 40 años y si les preparamos solo para el momento fracasará seguro como profesional y yo creo que lo que tenemos que hacer es preparar a las personas para adaptarse al cambio que incuestionablemente va a venir. Para mí este es una de las mayores dificultades de todo este entorno. Revisando los actores que intervienen en todo esto de la docencia en línea, en primer lugar nos encontramos con el mundo del alumnado, gente joven que llegan a nuestras aulas universitarias o también en el caso de secundaria, todos ellos nativos digitales, no saben que la televisión un tiempo fue en blanco y negro y que solo había dos canales o un canal, eso no lo saben, acceden a la universidad tal como digo ahí con una cierta apariencia de destreza en el mundo de las TIC, digo aparente porque también hay muchos elementos que creo que tienen que ser corregidos e indudablemente nos exigen al profesorado universitario nuevos modelos de comunicación e interrelación. Yo personalmente por ejemplo una cosa que ya hago hoy en día es darle a mi alumnado por supuesto el aula virtual, por supuesto el correo electrónico pero también mi número de teléfono móvil. Contrariamente a lo que muchos compañeros creen, el uso que el alumnado universitario hace de esa facilidad que yo les doy es completamente educado y no he tenido ningún problema. Mis sistemas de mensajería los pongo a su disposición, me creo un grupo y para mí es una forma cómoda de interactuar con ellos y de hablar cosas. Evidentemente no es lo mismo una tutoría presencial que resolver una pregunta pero también facilitamos el trabajo si les damos esas nuevas formas de comunicación que ellos con mucha frecuencia exigen. Y el último punto posiblemente es al que más nos va a costar adaptarnos a los que nos dedicamos a la docencia y es que estas personas tienen nuevas formas de adquirir el conocimiento. Ya no se sienten cómodos en el entorno universitario típico de la clase expositiva en la que yo me siento aquí, predico lo mucho que sé y eso por no se sabe qué extraño mecanismo permea en su cerebro, eso ya no funciona así. La cultura digital desde mi punto de vista, bueno cultura digital es el término que yo he utilizado libremente, indudablemente tiene ciertos peligros. Luego diré, yo no soy un demonizador de esto pero tenemos que ser conscientes de estos peligros. En primer lugar yo creo que la capacidad de análisis y reflexión de la gente joven ya no es la misma que teníamos en el pasado. Es decir, pedirle a un estudiante universitario de 20 años que se lea un artículo de 20 páginas y te haga un análisis de aquello, no suelen estar preparados para eso. Es el consumo de la frase corta y de textos cortos y si son en formato audiovisual tanto mejor. Por otra parte me sorprende, yo mismo estos días he estado buscando información sobre cómo instalar una máquina virtual en Linux y me sorprende que yo busco información textual e internet de lo que está plagado es de vídeos de cómo hacer eso. Y es que ahora los jóvenes lo que consumen es información audiovisual. Ya los libros que leíamos hace 30 años, eso está bien y es interesante, no lo podemos abandonar, pero ya la gente no quiere esos medios. Ahora ellos quieren otra cosa. Por otra parte, y posiblemente relacionado con el mundo de los juegos electrónicos y toda esta cosa que está eclosionando con nuevos comportamientos sociales, también hay una búsqueda de la satisfacción inmediata. O sea, cuando juego la partida quiero ganar rápido, quiero saber rápidamente el resultado de lo que hago. Y eso desde mi punto de vista es un peligro porque todos sabemos que muchas veces el esfuerzo requiere un cierto tiempo de asimilación y las respuestas no siempre vienen tan rápido como uno quisiera. Hay resultados que se obtienen a medio o incluso a largo plazo. Y por último, quizás lo más común, hay una plétora de información en la que tenemos que enseñar muchas veces a nuestros estudiantes a distinguir el polvo de la paja. Ahora vivimos al contrario de lo que podía ocurrir. No soy tan mayor como para contar historias de vejete, pero recuerdo la primera vez que aterricé en Charing Crossroads en Londres y quedé alucinado de la cantidad de libros que había allí. Era la información aquí en Canarias. No había grandes librerías. Ahora la gran librería está aquí delante de nosotros y el acceso a la información afortunadamente se ha popularizado y democratizado. Por otra parte, después de haber dicho todo lo malo, yo no soy en absoluto partidario de demonizar esta cultura. Simplemente la sociedad ha cambiado, los jóvenes han cambiado. Yo creo que han cambiado para bien, indudablemente, y somos nosotros los que ya no somos tan jóvenes los que tenemos que adaptarnos a estos nuevos medios, a esta nueva cultura y a todo lo que ha ocurrido. De hecho, lo que pienso es que con algunos de estos peligros, yo creo que sociólogos, pedagogos y psicólogos todavía no han tenido siquiera el tiempo de analizar qué es lo que ocurre con gente que está sometida. Ocurre como con los deportistas. Yo creo que como no tenemos nadie de 90 años que haya consumido anabolizantes cuando era joven, todavía no sabemos muy bien los efectos que los anabolizantes van a tener en el cuerpo de una persona de avanzada edad. Pues con las nuevas tecnologías yo creo que ocurre un poco lo mismo. Todavía no hemos tenido tiempo siquiera de asimilar qué es lo que ocurre en los cerebros de estas personas que adquieren el conocimiento de esta otra manera. Por otra parte, en el otro ámbito, el profesorado universitario, ¿qué nos encontramos? Pues en primer lugar nos encontramos con unas plantillas de cierta edad. Mayoritariamente no somos nativos digitales, sino que hemos llegado de resultas a este mundo y en muchos casos hay dificultades por parte de muchos de este profesorado de adaptarse a estos medios. Yo creo que la adaptación a las titulaciones online o a la docencia online, yo creo que lo que hay que hacer es adaptar la docencia. La docencia presencial también tiene que ser tiene que ser cambiada drásticamente. La clase expositiva, la clase magistral, eso puede estar bien y es un instrumento que tenemos que utilizar, pero no puede ser que todas nuestras clases sean clases expositivas y magistrales. Por otra parte, como digo ahí, la universidad española todos sabemos que ha cambiado para que todo siga igual y yo creo que en la mayor parte de las aulas universitarias españolas las clases en el siglo XXI siguen siendo exactamente igual que eran en el siglo XX y eso no es bueno. Mucho de este profesorado, tal como dice ahí, tiene dificultades. No sé si incluirme. Yo he tratado de no tenerlas y he tratado de cambiar, de hacer cosas distintas en el aula. También es cierto que el aula académica no es un buen lugar para hacer experimentos. Los experimentos hay que hacerlos con mucha tranquilidad porque estamos hablando de la formación de personas y eso es lo más importante. Una cosa que aprendí, esta frase no es literal, pero la aprendí de un profesor de la Universidad de Sevilla, Julio Cabero, que no sé si era literal lo que decía, pero el problema de si vas a hacer online lo mismo que haces en tus clases presenciales, el problema es que te va a ver mucha gente haciendo las mismas tonterías. Es decir, las clases online no puede ser que yo estoy aquí dando mi clase magistral, me pongo una cámara y lo publico en internet. Eso no puede. ser la docencia en línea porque si no, claramente, desde mi punto de vista, estamos condenados al fracaso. Desde mi punto de vista, en definitiva, las nuevas formas de docencia tienen que cambiar, pero no solo tienen que cambiar para adaptarse al mundo online, sino que tienen que cambiar también en las clases presenciales. Por otra parte, otro elemento que yo quisiera poner sobre la mesa como una gran dificultad de la docencia en línea es la competencia. Es lo que dice ahí en uno de esos puntos. ¿Qué va a hacer que un estudiante de cualquier parte del mundo opte por mi título universitario de grado en computación de altas prestaciones por la Universidad de La Laguna en lugar del título que le oferta Coursera, el MIT o la Universidad, la Pompeu Fabra, que también tiene un curso online de esas características? Desde mi punto de vista, la docencia online es mucho más exigente que la otra. Requiere que yo tenga algún tipo de valor añadido que no tienen los demás y eso no siempre es fácil. Por eso, convertir un título de los que tenemos presenciales directamente, convertirlo en título online, desde luego no garantiza, desde mi punto de vista, en absoluto el éxito. ¿Por qué? Porque la gente quiere algo más. Si simplemente va a elegir el tuyo porque es más barato, esa no va a ser una buena vía para progresar en el éxito de las titulaciones online. A título de reflexión final me quedo con esto. Las titulaciones online tienen que ser, si ser excelente siempre es bueno, yo creo que para las titulaciones en línea la excelencia es una obligación. Si no estás condenado, nadie va a coger tu curso online, salvo que tu curso online sea muy bueno en comparación con la otra gran cantidad de cursos de la misma materia que la gente va a encontrar hoy en día en la red. Entonces, esto supone un reto muy grande para las universidades, para los docentes y no tengo claro que estemos preparados. Desde luego es un reto que hemos de afrontar porque esa realidad está ahí y si no nos adaptamos a ella fracasaremos como instituciones de educación superior. Estas son mis reflexiones y espero que podamos compartir y debatir en los próximos minutos. Gracias por su atención. Bueno, continuamos con las siguientes intervenciones. En este caso vamos a dar paso a Juan Camarillo Casado de la Universidad de Sevilla. Buenos días. En primer lugar de esto agradecer a Karina y a la Universidad y a toda la organización que piensen que yo pueda decir algo de interés porque en primer lugar me siento como un marciano porque soy un tecnólogo, soy un profesional, pero no soy académico ni tengo experiencia académica. Con lo cual espero que lo que os diga, que son reflexiones que hacemos dentro de, en especial dentro de los grupos de trabajo que hay en la sectoría artista y de la CRUE. Yo soy presidente, es un nombre ribombante, me considero más bien coordinador de la parte de Dirección TI. Aquí tengo a un magnífico compañero y de muchísima experiencia que yo, que es José Carlos, de la Universidad de La Laguna, y en ese tema pues estamos trabajando en una de las partes que voy a comentar. El otro tema es que derivado de, precisamente, de mi trabajo en la Universidad de Sevilla y en el grupo de trabajo, pues de Dirección TI, pues me incorporé e impulsé el grupo de formación online, que como antes he comentado, preside Óscar Cordón de la Universidad de Granada. Pero como no que era suficiente, también me invitaron a trabajar en el grupo de administración electrónica que existe dentro de la sectoría artista y que propone, pues por ejemplo, temas como las auditorías TI, que son organizaciones legales y que por otro lado son deseables en los tiempos del siglo XXI. Bueno, pues con todo este bagaje para un poco contextualizar, pues mi primera reflexión y creo que va en línea con un poco con lo que os he comentado antes, estamos en una fase, digamos, de todo. En resto, esto es una infografía que hizo una consultora para Siemens, donde reflejaba un poco la transformación que se estaba produciendo en la industria, en la economía. Ahí si vais haciendo zoom, pues encontraréis que tenéis el tema del Big Data, el tema de lo que está cambiando la logística, los vehículos autónomos sin conductor, el tema importante de todo lo que es el mundo inteligente en las ciudades, en la industria y también otro problema, la seguridad, la ciberseguridad, el reto de que nos sentimos cómodos con un papel y en lo digital, pues surgen nuevos problemas. Y si nos vamos a un foro tan referenciado en el mundo mediático como el foro de DAVO, el Banco Mundial, pues ellos dicen que el tema del futuro del empleo va a cambiar y que lo importante son los temas de las competencias. Identifican pues 10 competencias que consideran que serán importantes para el trabajo en el futuro, que ojo, el futuro para ellos es dentro de 5 años. No estamos pensando en décadas ni nada, sino algo tan inmediato como 5 años. Si hacemos una encuesta al sector empresarial, aquí tenéis una referencia que hizo una consultora, pues curiosamente todo lo que se demanda son competencias. El conocimiento resulta que es algo secundario frente a la necesidad de que las personas que se incorporan en la vida profesional pues tengan competencias de liderazgo, tengan una cosa muy importante, sepan resolver problemas, cuestiones de creatividad y curiosamente las competencias que nos traen aquí, pues aparecen en la esquina inferior derecho. No se ve muy bien, espero que cuando tengáis la presentación lo podáis ver con más claridad todo esto, pero las competencias digitales, las competencias del mundo científico, están en la esquina inferior izquierda y arriba pues lo que realmente les importa, que es lo que decía antes, colaboración, liderazgo, resolución de problemas, etc. Pero esta cosa parece que esto solo le afecta al sector privado, la industria, la empresa. Hace una semana se publicó este libro por parte de dos profesores de la Universidad Pompeu Fabra donde plantean que esto también afecta a la administración pública y por cosas que también son comunes con la universidad. La edad media, yo no lo he comprobado, lo dice el libro, la cohorte de edad de los funcionarios que tienen más de sesenta y tantos años es el doble de grande que la cohorte de funcionarios que tienen menos de treinta años. Es decir, se va a producir una situación de vacío en la administración pública, también entiendo yo que al menos en la administración de la universidad y de pronto eso es una oportunidad o un problema, o todo junto. Porque claro, el otro tema que se plantea es que tenemos que repetir los procesos de selección tradicionales, que se le pide al funcionario que se incorpore ahora a la administración pública y todo ligado a una serie de criterios es que todos sabemos que, como dice un compañero que me respeto mucho, hablemos en lenguaje de consultoría las malas praxis. Todo no es perfecto y los procesos de selección tampoco son perfectos. Y en esto desde la Comisión Europea, que aquí se ha citado varias veces, pues una de las cosas que plantean es que esto es futuro, esto es nuestro comer. El que los europeos dominemos todos estos temas es lo que de alguna manera es lo prioritario dentro de lo que nos viene encima. Esta iniciativa que en España, que está liderada, proponada, impulsada por la Asociación de Empresas de Tecnología de la Información, AMETI, pues tiene respaldo del Gobierno de la Nación y al final de junio la vicepresidenta del Gobierno hará un foro donde se planteará el reto y la problemática que tenemos con las competencias profesionales, digitales. Porque según los datos de la Comisión, solo el 17% de las empresas reconocen que tienen esas competencias cubiertas. Cosa que llevaría a que, si lo trasladamos también a los trabajadores, los que trabajamos en las organizaciones, ni siquiera las personas de alto nivel de conocimiento, funcionarios de alto nivel, tienen competencias. Hay un problema bastante gordo y ese número es no solo exclusivo de un país como España, sino también de los países nórdicos. Suecia, Alemania y demás, tienen problemáticas parecidas. Y en este modelo que se plantea, pues una de las cosas que se proponga es la persona profesional con un perfil tipo T, aquella que tiene un nivel profundo de conocimiento, de ahí lo de la T, y que además transversalmente domina otras materias, domina otras competencias y permite una adaptabilidad dentro de una organización. Esto lleva a que, al menos en alguna de las iniciativas que tenemos, pues empezamos a propornar. Es decir, hay que las competencias son más importantes que el conocimiento. Porque si nos lo trasladamos al modelo específico de los profesionales de TI, pues tenemos ya este marco europeo donde identifica todas las competencias que tienen que gestionar los profesionales de TI y qué conocimientos. y eso lleva a que el mercado empiece a adoptarlo. Supongo que todos habéis oído hablar de términos como analista, programador, técnico de sistema, etcétera. Eso es de principios casi de la época glacial, porque ya profesionalmente no se trabaja de esa manera. En este marco, que es un marco que tiene una estandarización y es respaldado por los colegios de ingenieros de informática españoles, pues habla de 30 perfiles profesionales con 40 competencias. Y observar cómo la administración se mueve. Y se mueve, entiendo que para bien. La asociación de tecnologías de la información de los funcionarios del Estado, pues ha analizado este marco y se plantea cómo adaptar el proceso de selección y analizar el proceso de selección que se produce ahora mismo en los grupos A1 de tecnología de la información. Y uno de los resultados, si vais al Instituto Nacional de Administración Pública, es que además de aprobar la oposición, ya algunos cuerpos del Estado tienen que hacer un máster, un máster oficial. Han llegado a un acuerdo con la Universidad Internacional de Meléndez Pelayo, para que, digamos, se generalice, es que además del proceso de selección y de conocimiento, pues, después tengan que desarrollar una serie de competencias, que en el caso de los A1 es un curso de un año. Y con todo esto, pues, ¿qué vemos en nosotros desde el punto de vista de tecnología? En este gráfico, que también ha hecho una consultora, a la izquierda hace unas reflexiones sobre cómo se está produciendo la transformación en la Universidad. Y a la derecha plantea qué recomendaciones, desde el punto de vista de tecnología, la tecnología corporativa de una Universidad tiene que plantearse. Y una de las cuestiones es que hay que empezar a adoptar, a gestionar sistemas de credenciales digitales, más granulares, el tema de adaptar los sistemas de gestión académica, las plataformas LMS, a todo este mundo de las competencias. No voy a entrar en muchos detalles, Carina me decía que diez minutos, pero eso nos ha llevado, y otras cosas, a hacer un informe de tendencia a la sectorial TIS sobre la transformación. Y ese informe se publicará en la sectorial que habrá en Almería. Y una cosa que hemos identificado, son seis plataformas que tiene que tener una universidad. No solo tiene que tener la plataforma de Moodle, sino seis conjuntos de plataformas donde todas tienen que estar interaccionadas, donde la información, el dato, tenga que ser interrelacionada. Y basándonos en estándares. Todo esto buscamos siempre en temas de estándares. Aquí tenéis una referencia, se publicó el verano del año pasado, del IMS Global. Sabéis que ese instituto es el que genera estándares como SCORE, como LTI. LTI ha sido una revolución para los temas de la plataforma, porque todo se interconecta de manera desacoplada. Y han generado este estándar con la idea de que el registro de las evidencias que se produzcan en temas de competencia se consolide en la universidad y se disponga para la sociedad. De tal manera que haya perfiles de empleo, competencia, cursos, etc. Y lo que sean certificaciones. Esto es un poco lo que estamos viendo y trabajando desde los grupos donde yo estoy. Pero vamos más allá. Y aquí nos planteamos, y antes he citado al JRC, y yo en nuestra visión y un poco en recomendación, interaccionando con los investigadores principales del JRC, ellos plantean que deberíamos superar la situación de proyectos pilotos, la situación de experiencias excelentes y hay que ir a un modelo global. La organización es la que tiene que ser competente digitalmente y tiene que tener una estructura que permita que la digital esté, digamos, en un entorno amigable. Porque si un profesor es magnífico, de alguna manera hay un efecto de séptimo de caballería. Irá para adelante, pero todos los demás empezarán a saludarlo desde lejos, diciendo, vale, nosotros seguimos igual. Y eso es una de las reflexiones que planteamos. Vamos, tuvimos contacto con un instituto de Irlanda, donde desde hace dos o tres años ya están trabajando, me refiero, la experiencia del ICT, como antes he comentado, está dentro del ministerio, pero buscando referencias que hayan trabajado en sistemas universitarios. Y la documentación que nos pasaron era muy buena, pero de alguna manera sigue consolidándose dentro del modelo europeo. Y es uno de los temas que nos planteamos si eso hay que trasladarlo a nuestro sistema universitario. Oscar comentó la encuesta que se ha realizado ayer, con todos algunos avances. Yo me he centrado, supongo que os habrá llegado, en dos preguntas que se introdujeron en la encuesta. No he puesto las respuestas, porque entiendo que se tiene todavía que investigar, madurar y demás. Pero la primera pregunta de la institución, la que tiene algún sistema, algún modelo de gestión, no sé qué adjetivo plantear, no sé si fue decepcionante, si fue una respuesta dentro de lo esperado, pero de todos los que respondieron, solo un 5% de las universidades, eso significaría prácticamente que dos o tres universidades están haciendo algo desde el punto de vista institucional en este tema. Y el otro tema es que, la otra pregunta era, ¿en qué les pone mayor desafío? Bueno, las respuestas son más, digamos, abiertas, pero resulta que uno de los temas son, por ejemplo, el que las personas, los profesores, pues tienen que adaptarse a todo esto nuevo, ¿no? Como punto principal. Y como grupo, y en línea con lo que se decía antes, con GARNE, de buscar certificaciones y adaptaciones específicas, pues nosotros hemos hecho algunas cosas. Y lo traigo aquí como un ejemplo de que parece que funciona. Bueno, el grupo de trabajo que yo coordino, pues empezó a identificar que realmente teníamos retos nuevos, que de alguna manera teníamos muchos años, muchos trianios, mucha experiencia, pero la tecnología, pues nos entraba entrando por la ventana y teníamos que ir más allá de navegar por Google, de recopilar mucha información de congresos y demás. Entonces, nos planteamos ir a la academia y decirle, tenemos este problema. Y el resultado, la experiencia fue muy positiva. Unos profesores, dimos con la suerte de que era un profesor que respondiera a nuestra expectativa, nos organizaron un curso de expertos un año entero. Es otro de los temas que he visualizado. Los cursos tienen que ser, de alguna manera, amplios y exigentes. Cursos de tres días, de fin de semana, eso es una toma de contacto, es una reflexión, puede ser un congreso, pero no puede ser un curso. Y el resultado de esto fue, primero, que se consolidó un montón de conocimientos, una serie de consolidación, de ordenación de todas nuestras ideas, pero también la creación de un grupo. Un grupo que coloquialmente se llamaron experticos y que crearon un PIN. ¿De acuerdo? Ese PIN, de esto, cada vez que nos reunimos, para los que hicimos el curso, actualmente hay 60 personas de todos los servicios de informática que han hecho este curso, en dos ediciones, pues llevar el PIN supone que has pasado por la experiencia, que pertenece a un grupo que ha generado confianza. La otra experiencia que ha terminado hace unos días ha sido algo que teníamos que hacer por obligación legal, que es las auditorías de TEI. Tema que, como sabéis, ahora mismo no solo hay una obligación legal, sino también una necesidad, dado que la confianza en los sistemas informáticos es lo que puede generar confianza en toda la organización. Hicimos otro curso, también de un año, y aquí la componente tiene otra dimensión. El curso solo se preparaba para una certificación profesional que da ISACA, que es una organización mundialmente reconocida, que da el título que tienen los auditores, que es el SISA. Y, como ya había una experiencia previa, pues los compañeros demandaron tener también su PIN. Y, además, en vez de experticos, se autodenigraron Aurores. Aurores TEI, a lo mejor de estos, los que habéis leído el libro de Harry Potter sabéis de qué va, yo me tuve que aprender, enterarme de por qué habían elegido ese nombre, pero Aurores, según me dicen, y además lo busqué en Wikipedia, son los mejores, los más excelentes, los que han tenido mayor exigencia, mayor número de pruebas, exámenes, en Harry Potter creo que lo llaman Stasis, es decir, extremadamente difíciles, y se sienten muy orgullosos de haber hecho un examen en una certificación online yendo a una sede específica y habiendo sudado la gota gorda allí, frente a un ordenador, contestando a un cuestionario. Pensar que los compañeros que lo están haciendo son de mi generación, es decir, que es un tema muy exigente de plantearse con esta edad pasar estos sufrimientos. Por eso lo del PIN, que es de alguna manera aún más agradecido, y lo han planteado. Y la tercera historia que os cuento del grupo, es que la sectorial decidió en determinado momento que se eligiera anualmente aquel que era excelente, por trayectoria profesional. Y eso también es muy de agradecer, porque todos nos sentimos muy reconocidos, y además lo curioso, a todos los que se le elige se le plantea la exigencia de colaborar con la sectorial y aportar. Ahora mismo hay cuatro compañeros, los cuatro cuando han sido elegidos dentro de la Asamblea han llorado, han soltado sus lagrimitas, y todos nos hemos levantado a decir, eres excelente. Eso lleva a que creo que esa teoría que dicen de cursos de exigencia, creación de grupos, creación de insignia, de identificaciones propias y localizadas, para mí está funcionando. Y eso es todo lo que quería contaros. No sé si os ha aportado algo, pero me quedo a la escucha de lo que me aportáis vosotros. Gracias. Muchas gracias Juan. Vamos a continuar con las distintas exposiciones de nuestros ponentes de la mesa redonda. Ahora es el turno del catedrático Manuel Aria Moreira, el director del Grupo de Educación y Nueva Tecnología, que ha colaborado activamente con el Ministerio también en la elaboración del marco de competencia digital docente, y que espero que nos aporte mucho a todos y a todas de esta mañana. Muy bien. Ahí tienes. Buenos días. Bueno, simplemente yo lo que voy a ofrecer es otra mirada más pedagógica, pero más desde el punto de vista educativo sobre lo de la competencia digital docente del profesorado universitario. Mire, yo parto de una previsada, de una idea. Yo creo que la competencia digital del profesorado universitario no puede analizarse, definirse, desligada o descontestorizada de lo que es la competencia docente. Quiero decir, la idea de que la competencia digital se puede entender como el sumatorio simplemente de una serie de micro conductas o micro habilidades de saber dominar el conjunto de tecnologías digitales, como digo, al margen o descontestualizado de lo que es las funciones, la práctica, las tareas de la docencia, creo que no se encargaron adecuado, ¿no? Por tanto, voy a iniciar brevísimamente el que entiendo cómo poder entender la competencia docente. Todavía no hablo de la universidad. Entiendo que básicamente supone dos cosas para ser, entre comillas, un buen docente universitario. Una condición es que el docente universitario debe tener el conocimiento, debe dominar el saber de su materia o disciplina. Es decir, en estos tiempos donde se reivindica la competencia y parece que se pasa en un segundo plano el conocimiento al saber, me parece fundamental, clave, de que para ser un buen profesor o profesora tengo que dominar la materia que quiero enseñar. Sin ese dominio, difícilmente podría hacer la segunda idea que es clave, también sustantiva, que es la transformación didáctica del conocimiento. Es decir, yo puedo saber mucho de la materia, pero si no sé transformarlo en un formato didáctico que sea asequible, asumible, que llegue al alumnado, evidentemente no podré ser buen docente. Por la investigación en el mundo pedagógico sabemos que la transformación didáctica que hacen unos docentes depende de dos cosas básicas. Una de las creencias, concepciones o teorías pedagógicas de lo que se supone que es lo adecuado para que un alumno aprenda. Es decir, todos los profesores, profesoras, tenemos un conjunto, una teoría pedagógica derivada de nuestra experiencia como estudiantes, de nuestra propia experiencia práctica como docentes, etc. Pero incide enormemente en lo que hacemos, depende en gran medida de lo que pensamos que debemos hacer pedagógica. Y, básicamente, esa transformación didáctica del conocimiento suele abordarse desde dos enfoques. Desde dos enfoques. El primero es lo que conocemos el enfoque logocéntrico de la enseñanza de una materia. Al decir logocéntrico, quiere decir que nuestra transformación o nuestra forma de presentar el conocimiento en los estudiantes sigue la misma lógica o estructura epistemológica del contenido de la materia o de la disciplina que poseemos. Es decir, hacemos una traslación médica directa entre cómo es el conocimiento en nuestra disciplina y se lo presentamos de ese modo a nuestros estudiantes. Evidentemente, este es el tipo de práctica o dináctica más repetido, extendido, generalizado. De hecho, organizamos nuestras guías docentes o nuestras materias en función de unidades, lecciones, temas que son fundamentales o sustantivos a la disciplina académica o científica que la dejamos. Hay otro enfoque que es el conocido como enfoque paidocéntrico en esa forma de transformación didáctica del conocimiento. Al decir paidocéntrico, es que me centro o tomo como foco clave en las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Es decir, pienso más en términos de qué quiero que aprendan los estudiantes. Y es un modelo pedagógico donde fundamentalmente el aprendizaje no es tanto la recepción del conocimiento como en el primer caso, sino es fundamentalmente yo como docente creo situaciones bajo las cuales los alumnos aprenden desarrollando actividades, acciones, tareas, experiencias y efectivas de aprendizaje. Bueno, el modelo logocéntrico está vinculado con lo que persigue su modelo de enseñanza de presento el conocimiento. Los alumnos aprenden que lo reciben. Y esto se basa básicamente, bien, yo como docente desarrollo la elección magistral y la otra tarea, digamos, docente clave es elaborar o seleccionar objetos que empaquetan el conocimiento. Poder adoptar el formato clásico del manual de la asignatura, apuntes, ejercicios, pero hoy actualmente también este modelo de objetos empaquetado, donde empaquetamos el saber, adoptar el contexto digital, el formato de videolecciones, presentaciones multimedia, etc. Los tipos digitales y demás. El paido céntrico, por el contrario, significa apostar por una metodología de aprendizaje por proyectos, a aula en rayos, aprendizaje en grupo, creación de contenidos por los estudiantes. Bueno, no me detengo en ello porque esto va de competencia digital. Pero es un marco, un contexto, el pensar la competencia digital del profesor o profesora universitario en gran medida está condicionado por su competencia docente. Esta es una idea que quiero tratar. Bueno, entonces, yo para esta mesa me planteé. ¿Cuáles serían las grandes funciones o tareas que debe desarrollar un profesor universitario digitalmente competente? ¿Cuáles serían esas grandes funciones pedagógicas? Pues yo entiendo que son básicamente cuatro, luego una quinta, pero cuatro básicamente. Es decir, un profesor, profesora digitalmente competente, tiene que saber planificar y gestionar situaciones de enseñanza presencial apoyado en tecnología. Una segunda sería saber seleccionar y crear objetos digitales de aprendizaje. Una tercera es también diseñar y desarrollar lo que son entornos o plataformas o escenarios digitales para poder diseñar y aprender. Y una cuarta sería tutorizar y evaluar de forma continuada al alumnado en esos entornos. Vamos a desarrollarlo un poquito más. Vamos a ver, hemos dicho cuatro, ¿no? La primera era que yo como docente universitario digitalmente competente tengo que saber, como digo, planificar y gestionar situaciones de enseñanza presencial o si quieren en tiempo real. Casi voy a hablar de una máscara presencial en tiempo real apoyado lógicamente en tecnología. Eso implica que yo tengo que tener la capacidad de saber dar buenas lecciones magistrales. Es decir, saber comunicar con eficacia el conocimiento cuando los pongo apoyado lógicamente en esa tecnología. Y esto va más allá, evidentemente, de saber utilizar el PowerPoint, ¿no? Eso implica más cosas. Y sobre todo, a medida que la tecnología, las aplicaciones nos permiten más posibilidades de interacción en tiempo real entre sujetos, podemos utilizarlas. Evidentemente, implica también empezar a llevar a la práctica lo que pudiéramos denominar la metodología del Flipped Classroom o Lambda de Revers. Es decir, que haya una continuidad entre las situaciones presenciales y otras donde no está físicamente el estudiante con nosotros. Eso, claro, implica conocimiento de esa metodología y demás. Otra, digamos, tarea sería el saber gamificar, de algún modo, la enseñanza con aplicaciones interactivas. La de los clics, tipo Kahoot, etc. Evidentemente, tengo que empezar también como docente universitario a crear situaciones o metodologías de enseñanza híbrida o semi-presencial, o de verla, ¿no? Y una u otra sería que también tendría que empezar a conocer, dominar, utilizar la tecnología para hacer seguimiento en línea durante el tiempo de clase. De algún modo, analíticas de aprendizaje en tiempo real. La segunda función que les decía es que un docente competente digitalmente tiene que saber seleccionar y, sobre todo, crear objetos digitales para la aprendizaje. Y esto va más allá de hacer presentaciones PowerPoint o PDFs donde aparezca el listado de los apuntes de clase. Yo creo que hoy en día, ya lo apuntaron anteriormente, estamos en un tiempo de los microcontenidos. Por tanto, un docente competente digitalmente tiene que saber crear materiales didácticos en formato microcontenido, que enganche, que motive a los estudiantes. Tiene que saber realizar videolecciones. Y cuando digo videolecciones, me refiero no solo a cuestiones de calidad técnica de la grabación de una videolección, sino también, de algún modo, asumir y desarrollar competencias de actor de comunicación. La comunicabilidad es clave, ¿no? En definitiva, la profesión docente mucho tiene de ser un actor o actriz. Tiene que saber crear documentos multimedia y audiovisuales. Y esto significa conocimiento, insisto, en ese proceso de transformación didáctica del saber. Tiene que conocer, evidentemente, mecanismos de cuáles son las características que comunican en el lenguaje audiovisual. Fíjense ya el salto cualitativo que es importante. Siempre se nos ha pedido, evidentemente, de libros de cultura impresa, a que hagamos buenos textos escritos. No tengamos, evidentemente, fantasias de autografía. Pero, sobre todo, que seamos comunicadores a través del lenguaje de la lectoescritura. Hoy en día, ser comunicadores es también dominar los mecanismos, procesos y las herramientas del lenguaje y la estructura de comunicación audiovisual. Evidentemente, también, en la medida de lo posible, las aplicaciones ya lo permiten hacer es saber crear objetos interactivos y obtener estudios. Bueno, tercera gran función de un docente digitalmente competente en el contexto universitario es diseñar y desarrollar entornos, escenarios en línea, online, para que se pueda enseñar y aprender. Y eso significa, por un lado, conocer y dominar, evidentemente, el dominio técnico de las aplicaciones y de las plataformas. Yo, si no domino o no conozco las herramientas de Moodle o de Google Classroom, etc., difícilmente podré diseñar entornos online poderosos, educativamente. Pero una segunda cuestión tiene que ver con que ese entorno hay que planificarlo didácticamente. Y eso supone saber o conocer y ser consciente si yo en ese entorno voy a presentarles el conocimiento a los estudiantes mediante un enfoque, una estrategia de enseñanza basada en un enfoque logocéntrico o paitocéntrico. Algo que quisiera destacar. No entiendo que ni lo logocéntrico ni lo paitocéntrico es mejor uno que otro. Uno puede ser un magnífico docente siendo y utilizando objetos digitales, dispositivos y lecciones magistrales y un mal docente, evidentemente, con otro, con las metodologías de aprendizaje, con proyectos o mucho más activas. Lo interesante no es el enfoque que yo elija, sino la coherencia pedagógica y la calidad educativa que tiene el desarrollo de la propuesta didáctica que hago a los estudiantes. Y, lógicamente, tengo que dominar el cómo saber ensamblar dentro de ese entorno, dentro de esa plataforma en línea, tengo que saber cómo ensamblar el conjunto de objetos, recursos y, evidentemente, tareas o actividades de aprendizaje que le solicito a los estudiantes. Todo ello, como digo, en coherencia entre los objetivos de aprendizaje que me mando, el conjunto de contenidos que desarrollo mi materia y el tipo de actividades que les solicito a los estudiantes. La cuarta función de un docente competente digitalmente universitario tiene que ver con la tutorización a los estudiantes y la evaluación continuada de los mismos a través de entornos digitales. Y esto supone también dominar el conjunto de herramientas de comunicación online, desde la videoconferencia, las redes sociales, correo electrónico, y parece sencillo esto del correo electrónico, pero utilizado el correo electrónico para procesos de enseñanza y aprendizaje supone saber contestar de forma inmediata, saber decir las cosas adecuadas para que el estudiante siga trabajando. Bueno, otra de las cuestiones es, en la medida de lo posible, adaptar la adaptabilidad de las actividades o tareas que demandan los estudiantes a las características y necesidades, no solo del grupo clase, sino de cada uno de los individuos, saber realizar el control y seguimiento de las acciones que van haciendo cada estudiante en esos entornos, esto tiene que ver con las analíticas del aprendizaje, y empezar a manejarlas, a controlarlas y, evidentemente, saber utilizar herramientas automatizadas para la evaluación. No me voy a detener. Esas eran las cuatro grandes funciones que nombré, que entiendo que debe poseer un docente digitalmente competente. Esas cuatro funciones, si las asumimos, son las que deben marcarnos las líneas maestras para articular, para organizar planes de formación y, en consecuencia, también para evitar ese nivel de competencia digital. ¿En qué medida cada uno de nosotros, los docentes universitarios, somos capaces de llevar a la práctica, de forma adecuada, coherente, etc., cada una de esas cuatro grandes funciones? Decía que añadiría una quinta, que no tiene tanto que ver con el saber hacer, sino con la actitud. Y, por eso, pongo ahí esa quinta función de mantener una curiosidad permanente y una actitud positiva, constantemente, hacia la innovación docente con tecnología. Entiendo que esa, la innovación no debe ser un tiempo puntual, un tiempo aislado, donde voy a dedicarle un año, dos años a ser innovador. No, yo creo que es condición sine qua, condición permanente del oficio, del oficio de ser enseñado. Como síntesis, siempre utilizo, y me gustan, estas tres metáforas para decir lo que debe ser, o lo que debiera ser un docente online. Y son tres metáforas tomadas del mundo de la cibercultura, ¿no? Entiendo que un profesor, profesora, digitalmente competente, tendría que ser como una especie de DJ, ¿no? De personas de jockey, que decíamos en los tiempos de joven. Una persona, en la metáfora del DJ, lo que dice es, un DJ es alguien que construye su propia música, adaptada al contexto concreto, real, en el que está un público, en función de remezclar lo que son músicas de otros. En el fondo, un docente, hacemos esto, ¿no? En fin, tomamos ideas de otros actores, de la investigación, etc., y las remezclamos para dárselas, para ser consumidas a un público concreto. Bueno, pues en la red tendríamos que actuar de ese modo, estar buscando constantemente objetos o experiencias digitales que pudieran ser interesantes, adecuadas a nuestros estudiantes. Y nuestra labor es remezclarlas, ¿no? Y presentárselas para que obtengan experiencias valiosas de aprendizaje. Pero esa es una metáfora. La otra, entiendo yo como funciones, es que un docente tendría que ser también un content curator, ¿no? Esto de curador de contenidos, que consiste en saber filtrar de toda la selva, la maraña informativa que hay en la red, aquella información que para esta materia, en este momento concreto, también puede serle útil, valiosa a nuestros estudiantes, ¿no? Es decir, es alguien que filtre y selecciona contenidos, saberes que hay en la red. Y, lógicamente, tendríamos que ser también, como tercera metáfora, una especie de community manager de nuestra red social de la clase, de nuestro entorno de enseñanza y aprendizaje online, ¿no? Porque tenemos que dinamizar al grupo, convertir que nuestros estudiantes participen de modo activo, intercambien, colaboren y levantan sobre el saber menos de la disciplina en el marco de nuestra plataforma. Las dos últimas cuestiones. ¿Cómo formar algo apesorado para ser competente digital? Era una de las cosas. Pues yo no hay mucho que inventar. Es decir, yo creo que está casi todo inventado en el tema de estrategias formativas. Y ahí aparece, pues eso, un abanico de estrategias que se utilizan y, de algún modo, tendría que ser la base para articular una política formativa en torno a la competencia digital docente en cada una de nuestras universidades. Pues desde dar cursos cortos y puntuales sobre apps, pero para su uso pedagógico, sobre herramientas digitales, pero no para el conocimiento tecnológico de la misma, sino en el contexto de la aplicación de cada herramienta, aplicación para fines docentes. La formación entre pares, me parece fundamental y clave. Es decir, profesores entre nosotros intercambiamos experiencias y hay que organizar seminarios. Para eso, implicar a profesorado en proyectos innovadores con docencia con tecnología, para la docencia en línea, etcétera. Esto podemos contar con el nivel de titulación, a nivel de facultad, a nivel de, bueno, de temáticas, disciplinas. Una idea que me parece muy importante y no en todas las universidades se está, digamos, desarrollando, es que haya una especie de título propio a modo de experto, de experto en docencia universitaria. Fíjense, cualquier etapa a nivel educativo, desde la educación infantil, primaria y secundaria, se pide una acreditación para ser docente, un máster, un grado, etcétera. Y para ser docente en la educación superior no hace falta ninguna acreditación formativa. Y me parece fundamental que esto se apueste por ello, ¿no? Donde en ese marco de titulación de experto para ser docente universitario, evidentemente tiene que haber un módulo dedicado a la competencia, a la aplicación de la tecnología en la docencia. Y evidentemente otro tipo de estrategias, que son ya los MOOCs, los webinars, cursos online, etcétera. Y la acreditación, pues un poco en línea de lo que apuntó María Jesús, la primera ponente de portafolio, etcétera. La acreditación tiene que venir dada por la experiencia que va acumulando, va desarrollando cada profesor, profesora, y evidentemente por la formación arreglada, más o menos, que ha recibido. Y eso se pudiera materializar, y un instrumento útil podría ser el portafolio de la competencia digital docente para acreditarlo. Pero evidentemente la acreditación viene por una experiencia práctica y por formación de la ciencia. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, finalmente vamos a cerrar la mesa con la intervención de María Jesús, que nos va a contar lo que están haciendo en el INTES, en respecto a formación, y vamos a intentar luego resumir estas intervenciones y abrir un turno de debate que yo creo que va a dejar a pesar a esto. ¿Quién es? No, no, me están abriendo amablemente el pobre point del seguro del día. No, no hay problema. Lo puedo pasar con ello. Funciona, lo puedo pasar con ello. Así, así, fenomenal. Muchísimas gracias. Bueno, yo ya os he contado un poco qué hacemos nosotros en materia de competencia digital docente. Creo que lo que ha dicho Manuel es totalmente extrapolable a todos los niveles, no solamente a profesores universitarios, sino que todas las características que ha nombrado de cualquier docente digitalmente competente valen para cualquier nivel educativo. Pero bueno, esto ya lo hemos hablado y una pata muy importante de la competencia digital educativa es la formación. La formación en línea. Nosotros más que hablar de docencia en línea, lo que hablamos es de aprendizaje en línea, porque creemos que la formación va un poco más allá que recibir un curso. Exactamente igual que hablaban los compañeros de ese cambio transformador digital a nivel de centro que comentábamos, esa necesidad de que cambie el rol del docente en las propias aulas presenciales, que no sigamos haciendo lecciones magistrales. Esto también aplica al aprendizaje en línea. Nosotros creemos que la nomenclatura y el cambio de palabras a veces es importante para cambiar actitudes y para tejer culturas. Entonces, intentamos dejar de hablar de docencia en línea o de formación en línea para hablar de un aprendizaje en línea que vaya más enfocado a esa transformación digital educativa. Como buen ministerio también estamos elaborando nuestro plan de transformación digital educativa, porque ahora si no tienes un plan de transformación digital en cualquier ministerio que se precie, no eres nadie. Entonces, hay que también volver otra vez a reformar ese plan. De todas formas, como hablábamos, es que la competencia digital y todas las tecnologías corren muy deprisa. Entonces, si uno no revisa, no actualiza, pues corre el riesgo de quedarse muy atrás. Pero bueno, dicho esto, en cuanto a aprendizaje en línea, lo que nosotros hacemos, que de nuevo nuestro público objetivo son los docentes de niveles anteriores al universitario, pero que creemos que la temática y muchas de las modalidades de aprendizaje en línea que tenemos son totalmente extrapolables a niveles universitarios y además son abiertos. Con lo cual, a día de hoy, cualquier persona interesada en la temática puede simplemente registrarse y trabajar. Todas estas modalidades, como os digo, de aprendizaje en línea, están ahí, en esa página, aprende.educalab.es y nosotros hablamos de aprendizaje y el área, aunque nos llamemos área de formación en línea, todo gira en torno a Aprende. Por eso, el espacio digital en el que aglutinamos todas las acciones en materia de formación en línea se llama Aprende. Y ahí tenéis un poco resumidas todas las iniciativas que tenemos, tratando de cubrir un poco también todos los estilos de aprendizaje de esos docentes que pensamos que tienen que ser digitalmente competentes, pero que además tienen que tener otra serie de competencias, como ya se ha hablado en la mesa. La primera modalidad de aprendizaje en línea son los MOOC, los famosos MOOC. Como casi todos por aquí, ya llevamos unos años lanzándolos. En 2014 lanzamos el primer piloto. Ahora tenemos en torno a unos 70 MOOC. Tratan de cubrir, obviamente, las líneas prioritarias del Ministerio de Educación en materia de formación permanente del profesorado, pero también fomentar las metodologías activas, las pedagogías emergentes, la competencia digital, por supuesto, pero sobre todo también fomentar ese aprendizaje en colaboración entre pares, del que hablaba antes Manuel, y que es fundamental para los docentes de cualquier nivel a día de hoy. Los MOOC que nosotros tenemos son de cuatro o cinco semanas y la evaluación no es tutorizada, no tenemos unos tutores. Sería prácticamente imposible tener tutores que evaluaran participante a participante, porque cuando hablamos de masivos hablábamos de miles de personas. Lo que tenemos son equipos de dinamización que tienen un coordinador que obviamente trabaja con todo el resto del equipo de dinamización y con nosotros en el área como interlocutores, pero tiene esa figura del curador de contenidos, de que filtra la información, detecta las mejores prácticas, las devuelve, hace esas funciones de community manager, y luego tenemos también la figura de ese dinamizador facilitador que ayuda a la gente que está atento a cualquier problema, incidencia, situación, pero que además motiva, empuja, fomenta ese aprendizaje en colaboración, fomenta que los participantes se sientan parte de una comunidad profesional de aprendizaje en línea y sobre todo creemos mucho en el aprendizaje social. Todas las experiencias de aprendizaje abiertas y en línea que tenemos, estas son las primeras que os enseño, vais a ver otras dos, tienen como eje el aprendizaje social, el aprendizaje conectado y tienen en torno a ellas un programa de eventos en directo, de misión prácticamente diaria, que fomentan esa interconexión entre esa comunidad de educadores conectados, digitalmente competentes, que intercambian buenas prácticas, que se ayudan unos a otros, y en esa ayuda la evaluación nunca es tutorizada en nuestros cursos abiertos, es evaluación entre pares, y es evaluación entre pares abierta y colaborativa. Para que usted pueda superar uno de nuestros cursos abiertos, tiene que evaluar al menos a tres pares, le tienen que evaluar tres pares, pero además la evaluación sigue abierta al mismo día de finalización de cada experiencia de aprendizaje, de manera que usted puede colaborar, y esa es otra de las características de un docente digitalmente competente, esa colaboración. Usted puede colaborar y ayudar al resto de participantes a superar su curso y al revés. Esto es un sistema que fuera de nuestras fronteras funciona bastante bien, pero que no penséis que esto es una fórmula mágica y que es la panacea. Aquí hay mucho español que dice yo te la voy a meter doblada, y entonces hay que, no digo vigilarlo, pero sí hay que monitorizar qué ocurre. Porque lo de ayudar está bien hasta un punto, no nos engañemos. Yo aquí quiero superar el MOOC, conseguir mi insignia digital, y bueno, siempre hay alguna otra excepción que colabora y ayuda. Seguimos apostando por esa evaluación abierta y colaborativa, pero tenemos que decir también la verdad, no hay fórmula mágica. No tenemos dos mil docentes que están dispuestos a colaborar en la evaluación de otros dos mil, que pueden ser docentes o no, que son abiertos, con lo cual los cursos, estas experiencias de aprendizaje, aunque obviamente la temática es docente, son abiertos a cualquier persona interesada. Pero no tenemos dos mil personas que están dispuestas a evaluar a sus pares. Tenemos un 20%, sí, pero no un 100%. Entonces, ahí el equipo de dinamización, además de motivar, de facilitar, de dinamizar, tiene que entrar en un momento dado a monitorizar qué está pasando en esas evaluaciones. Eso es así. Y esa es otra característica de esa competencia digital y de ese aprendizaje en línea. Estos MOOC, que como todos conocéis, parece que en algún caso se están considerando ya como que están muertos, que estamos ya en decadencia, etcétera, etcétera. Nosotros mantenemos un 20% de tasa de finalización sobre participantes activos. No sobre participantes registrados, sobre participantes activos. Aquí el tema, creo yo, en toda esta formación abierta y colaborativa, es ver por qué no empieza un tanto por ciento muy elevado de personas. Es decir, que nosotros podemos llegar a tener 2.000 inscritos, de los cuales pueden empezar 1.000. Entonces, ¿qué pasa con esos otros 1.000? ¿Por qué te estás inscribiendo continuamente en MOOC que después no vas a poder hacer? ¿Lo haces porque se te olvidó? ¿Lo haces porque te gustó en un momento la temática? Eso es algo que creo que tendríamos que investigar. Pero dentro de este enfoque simplista que me caracteriza, nosotros necesitábamos buscar soluciones a esas tasas. No solamente a las tasas de abandono, sino a ver por qué. Porque en ese buffet libre, que yo considero que son los MOOC, la gente picaba el primer plato, otros picaban el postre, otros picaban el aperitivo. Pero nadie se quedaba a tomar el menú completo. Entonces, hubo que pensar en una solución para darle cabida a ese picoteo. Tenemos una serie de personas que todos pican el primer plato. Hay una mayoría, para eso no sirven esas analíticas de aprendizaje tan estupendas, que como bien nos decía Manuel, hay que estudiar y manejar. Y que además creo que hay que usar de una manera positiva para mejorar el aprendizaje en línea. Entonces, nos dimos cuenta de que había una serie de platitos que la gente se tomaba con más frecuencia. Y de ahí nacieron los NUC, que son los nano-cursos, las nano-experiencias de aprendizaje abierto en colaboración, los hermanos pequeños de los MOOC. A todo el mundo le hace mucha gracia cuando voy y lo cuento, lo de MOOC, NUC, y luego ya veréis los otros, que son los SPOOK. Y todo el mundo dice, ja, ja, qué simpático, MOOC, NUC y SPOOK. Todo el mundo se ríe mucho, pero mañana cuando volváis a casa os vais a acordar que en el Ministerio de Educación tenemos MOOC, tenemos NUC y tenemos SPOOK. Está hecho con mucha maldad el asunto. El tema de los nanos surgió, como os digo, por esto, por esa necesidad de que veíamos que la gente no se tomaba el menú entero, sino que picaba de aquí y de allí, por una parte. Y por otra parte también por esa inmediatez que parece que estamos en esa vorágine de inmediatez todos metidos y por esa tendencia hacia los nano, la nanoformación, el nanoaprendizaje. Estos nanos son 180 minutos de esfuerzo estimado. Nosotros, como veréis, no hablamos de horas de formación, hablamos de esfuerzo estimado, porque lo que te puede llevar a ti tres horas a mí igual me lleva diez o al revés. A mí las horas de formación no me importan. Las certifico porque soy el Ministerio de Educación. Pero no me importan las horas de formación. A mí las horas, me importan las competencias que adquieras o que desarrolles, me importa lo que produzcas y me importa que ese aprendizaje en línea que estás adquiriendo realmente tenga un efecto transformador a nivel educativo. No las horas que tú hagas en formación. Entiendo que las necesitas para los exenios y por eso te las damos, pero aquí hay otras cosas en juego, aparte de las horas de formación. Pero bueno, en cualquier caso, este nanoaprendizaje está muy enfocado a la competencia digital docente, los MOOC también, pero estos cubren una competencia de un nivel concreto, un objetivo que tienes que evidenciar mediante la construcción de un producto digital. Así de simple. Entonces, tenemos itinerarios de nanoexperiencias de aprendizaje que te pueden llevar a avalar esa serie de competencias en el porfolio que os enseñaba antes. De manera que tú cuando haces una ruta de varios nanocursos, efectivamente has cubierto una competencia de un área del marco común de competencia digital docente en un nivel o varios niveles. Son como bloques de leo estos nanocursos que vas ensamblando y que puedes incluso también tener un MOOC completo en un área completa, llegado el momento. Pero aquí el éxito creo es ese eje temporal tan pequeño, esa granularización que comentábamos antes. Porque es algo muy sencillo, tú alcanzas un objetivo, desarrollas una competencia, lo evidencias, le ves la parte práctica y te lo puedes llevar a tu clase, a tu aula o a tu centro y cambiar algo. Y creo que es de ahí de donde viene que el 90% de las personas que empiezan en nano lo terminan. Hablo siempre de usuarios activos. Entonces, están superando un poco a los MOOC que duran cuatro o cinco semanas y que quizá son demasiado extendidos en el tiempo para la disponibilidad de la que tenemos todos. Porque no nos olvidemos de que somos docentes, pero tenemos vida privada también. No dormimos, comemos, esas cosas. No hay por qué hacerlo todos los días, es comprensible, pero al fin y al cabo en algún momento tienes que comer y dormir. Entonces, esto creo que lo favorece. Luego tenemos los SPOOK, que es la última modalidad abierta, que es self-paced, no hemos inventado nosotros la terminología, self-paced open online courses, viene de ahí. Te vas autoformando a tu propio ritmo. Están siempre abiertos, obviamente van enfocados a la mejora de la competencia digital, pero también van enfocados a la mejora de otras competencias como la creatividad, la evaluación formativa, el pensamiento crítico, las soft skills y muchas otras, y te permiten ir haciéndolo a tu ritmo. Esto en cuanto a la docencia en línea que tenemos, diríamos, más abierta. Pero luego hemos ido a granularizar aún más, porque también efectivamente veíamos que todos tenemos teléfonos móviles. Todos vamos al dentista alguna vez, a lo de la anestesia que comentábamos antes, y mientras esperamos en la sala de espera tenemos un móvil. Todos vamos a por los niños y a por las niñas, a fútbol, a ballet, etc., y estamos esperando y tenemos un móvil. A la tutoría de no sé qué tenemos un móvil. Entonces, creamos esta aplicación móvil, iOS Android, gratuita, edu-pills, os la podéis bajar, y cada pildorita son 5 o 7 minutos máximo, no más, y cada pildorita trabaja un descriptor de una competencia de un área del marco común de competencia digital docente. Una, un descriptor. De manera que estamos ya haciendo itinerarios de pildoritas, de edu-pills, cuando tú tengas 6 edu-pills, desbloquearemos tu insignia digital, pero te garantizamos que al menos el haber consumido positivamente una pildorita, 6 pildoritas, vas a haber trabajado un nivel competencial concreto. Nivel A1, nivel A2, etc. No llegamos a más del nivel B1, B2 en estas píldoras. Obviamente es complicado en 5 minutos, o 5 por 6, 30 minutos, trabajar un C2, pero 1 a 1 sí es factible. Crearte un itinerario de píldoras, una por nivel, y dependiendo de los descriptores que tengan el nivel competencial, vas a tener tantas píldoras. Estas las consumimos los viernes a la hora del recreo, que en los niveles anteriores al universitario, en nuestra época, también por la cohorte de edad con la que manejamos eran las 11. Nosotros salíamos al recreo a las 11. Y, como fuimos a EGB, seguimos manteniendo ese EG temporal. Entonces, antes de irnos a tomar el café en el área, publicamos la píldora. Alguien le da el botón. Y publicamos la píldora de la semana. Es una manera de fomentar también el aprendizaje móvil, fomentar que se utilicen los móviles en las aulas, en aquellas donde no estén prohibidos, de una manera positiva, entre otras muchas cosas. Y todo esto lo aderezamos con ese en directo, que os comentaba al principio del aprendizaje socialmente conectado. Todos los días tenemos eventos directo en TEF. Si buscáis el hashtag en Twitter, directo en TEF, vais a ver que todos los días hay algún evento socialmente conectado para fomentar la colaboración entre los docentes, fomentar esas buenas prácticas, esa facilitación de la formación abierta. Desde mesas redondas virtuales, hasta eventos de facilitación, Twitter chats, Facebook lives, retos en Instagram. Es el uso de las redes, no solo para difundir lo que hacemos, porque yo tengo la sincera... Yo soy de Twitter de cuando abrió y tengo la sincera... Creo que está muerto desde que ya no son 140 caracteres, pero aparte de todo eso, creo que se ha quedado en un escaparate egocéntrico de mis alumnos hacen que guays somos, qué bien que mis alumnos han ganado, mis, mis, mis alumnos. Entonces, lo que tratamos es de utilizar una red como Twitter y otras, no solo para difundir los logros, que también está muy bien, sino para fomentar un aprendizaje socialmente conectado y para utilizarlo de una manera didáctica con un poco de sentido. Entonces, de ahí tenemos esos programas. Depende del horario, tienen más o menos visualizaciones, tampoco penséis que somos tan famosos como Gran Hermano o Supervivientes o algo así, pero sí que tienen visualizaciones, pero a posteriori tienen muchas visualizaciones. A posteriori tienen miles de visualizaciones. En el último año hemos tenido casi un millón de visualizaciones en total en todos los eventos en directo que hacemos a diario. Y luego, el próximo fin de semana, dos veces al año, hacemos un maratón web non-stop, de eventos en directo sábado y domingo. El próximo fin de semana os invito a que participéis en el maratón web directo INTEF. Experiencias educativas digitales, desde el sábado por la mañana hasta el domingo por la noche. Generosamente, aquellos que han querido, aquellos docentes que han querido, se han inscrito libre y abiertamente para compartir experiencias en materia de educación digital, de competencia digital, experiencias transformadoras en sus centros y que pueden ser extrapolables a otros centros. Eso lo hacemos dos veces al año. El maratón de primavera, el próximo fin de semana, y el maratón de otoño. El único problema que tiene ese maratón es que si tienes unos cascos un poco grandes de estos, te acabas con las orejas un poco mal. Pero se ven en cualquier móvil, os podéis poner los cascos estos famosos pequeñitos y lo podéis seguir escuchando. Y se ha llenado en 48 horas los slots. Quiero decir que sí que hay interés en esa transformación digital. Y luego del otro, ya os he hablado, el kit digital es el que os comentaba que era material de apoyo a la hora de utilizar el porfolio. Basado en las cinco áreas del marco, se trata de fomentar el aprendizaje autónomo y la mejora de la competencia digital de manera autónoma con una ayuda. Todo esto no lo certificamos en horas de formación, todo esto lo certificamos a través de insignias digitales. Ahí tenéis la mochila de insignias, insignias INTEF, esas credenciales digitales alternativas que acreditan competencias profesionales, no horas de formación. Nosotros tenemos conectados los entornos digitales de aprendizaje a la mochila, es decir, que automáticamente se disparan las insignias una vez un participante en un MOOC, en un NUC, en un SPUC, o un participante que haya consumido un número concreto de EduPills tiene derecho a ella, automáticamente se le dispara y ahí las puede almacenar, las puede compartir en redes, las puede exportar a otras mochilas, etc. Esta mochila, insisto, está abierta a cualquier entidad, a cualquier administración educativa que la quiera utilizar. Tiene un formulario, lo único que hay que hacer es rellenar el formulario y pedirlo. Son dos clics, el correo me llega a mí y yo hago de todo. Quiero decir que lo mismo hace un pollo que monte una red, lo mismo doy permisos para uso de la mochila que hago otras cosas. Entonces, está ahí, está abierta y os invito a que la utilicéis si os interesa. Exactamente igual que los entornos digitales de aprendizaje. Nosotros tenemos un único entorno digital de aprendizaje que es un OpenEDEX. Ese es el MS por el que estamos apostando. Hasta ahora teníamos Moodle para los cursos tutorizados en línea y 2018 va a ser el último año que utilicemos Moodle. Moodle lo vamos a dejar para cuestiones internas. Nos vamos a OpenEDEX con todo porque toda la formación abierta la tenemos en SLMS, es el TI Compliant, nos va bien, lo podemos integrar con todos los demás entornos de aprendizaje y nos vamos a eso. Y ese portal o LMS, o llamarlo como queráis, yo insisto en que solo el Ministerio de Educación a través del INTEF lo utilice, es no una pérdida completa de recursos públicos, pero casi. A mí me parece que cada uno tenga su propio LMS, su propio OpenEDEX y que todos estemos pagando a diferentes empresas para que nos desarrollen el mismo LMS, o me parece que pagar lo mismo 17 veces es despilfarrar el dinero del contribuyente. Y lo digo así de claro. Por eso invito a todos de nuevo a que si alguien quiere utilizarlo, nosotros tecnológicamente lo tenemos organizado por cajones y apartamentos, de manera que si usted quiere el apartamento llave en mano, yo se lo doy. Y usted después lo amuebla y ya llegaremos a ver cómo me lo paga. Porque nada, gratis, obviamente. Todo esto lleva al porfolio que ya conocéis, ahí tenéis los seis niveles y las seis insignias digitales con las cuales reconocemos el nivel de competencia digital docente, todo está conectado, obviamente, mochila, LMS, porfolio, el kit digital, estamos construyendo una caja de herramientas en el propio porfolio, lo acompañamos con formación abierta, con aprendizaje abierto, ahora mismo tenemos un SPUC para conocer el porfolio de la competencia digital docente y para que, bueno, se apoye un poco a las personas en el inicio del uso del mismo, pero abogamos por la colaboración y el aprendizaje entre pares y la mejora continua. Todo ello va enganchado a esa tubería del itinerario recomendado de mejora que os contaba antes, así que no me voy a detener de nuevo en ello y cualquier cosa, insisto, ese es mi correo, no dudéis en poderos encontrar. aplausos 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 Aplausos